El punto G Por mis cojones de propios voy yo A averiguar su localización Por mucho que a mí me empece No sale el CPS Entre dos volvamos a empezar Estoy a su negocio personal Yo no soy un ancha Encuentro todo bonito Encuentro el punto G ¡Maldición! El punto G ¿Dónde coño está? El punto G ¿Dónde coño está? Con la libre avalcó Se han querido pronunciar Castaneros son un cuantos No son de particular Tanto he buscado que he llegado De las Bermudas al triángulo No llevé nada que pudiese El hermano del mundo ese ¡Maldición! Encuentro en la isla de Pascua Te preguntaba las estatuas ¡Maldición! 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 ¡Olé!